¡Ale! 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 Ya, escupo buenos venenos desde mi tistero Ya hace años que dejé de lado el ego de rapero Cuando puño buen cerebro y el olfato de los perros Para oner a lo envidioso y a los que me hablan con miedo Por ende, a todos nos va a llegar la muerte A ricos y pobres, santos y delincuentes No quiero plasmar nombre de mí artísticamente Cultivo mi espíritu como la buena gente Algunos que creen ser lo más inteligente Cuando parecen don dinero, entonces agacha la frente Va dedicado a tos oloros incoherentes Que no hacen una mierda y critican el rap consciente La música no es negocio Una cosa diferente es tu bolsillo Que es un círculo vicioso Que transforma a los artistas en seres valiosos Hipócrita se cola atrás, hundido que es un pozo Describo lo que vivo, pienso, luego digo Para que tenga coherencia mi vida con lo que rimo Yo a nadie alabo porque no tengo ni un faquín centavo Mas si los reyes magos están sentados en el senado Hablando de esa mierda que política el Estado Vigilando ciudadanos con más radices en los barrios Un sistema económico que nos tiene controlado A no pensarse como pobre y no mirar al delgado Mi vieja y mi tía en vida me enseñaron lo bueno En esta vida mierda hay que ser un todoterreno Me enseñaron los valores para caminar el cuero Que hay que respetar primero los ranchos que son ajeno Don Miguel sí que lo sabe, saludos para él A Argentina en el oeste, a Triángulo y la 10 A la gente que lucha con el empleado del mes Que botonea a los compañeros para con el jefe quedar bien Y dime qué, 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 qué quieres ¡¿Qué, qué, qué, qué quieres Indiana, qué, qué, qué quieres? asa con la costa de toda una releve Y me dices partes iguales como se cabe Y dime qué, 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 ¿quiénes? ¿Qué anda pasando? Mucha cosa que dicen ¡Mate! ¡Mate!